de las distintas fechas que se realizan o los campeonatos. Estamos en contacto telefónico con Renzo Valeta, que él es el presidente de la comisión de mountain bike de esa localidad y bueno, hemos tenido, hemos postergado días anteriores este contacto, pero estaba previsto y le agradecemos que ahora esté disponible para contarle a la comunidad cómo se están organizando, creo que para iniciar el campeonato, Renzo, ¿no? Buen día y bienvenido. Hola, buen día. Bueno, un saludo a toda la comunidad. Sí, estamos ya el viernes es la primer, perdón, el domingo es la primer fecha del campeonato Zona Costero, que nos reunimos con todas las localidades acá de la Zona Centro y bueno, decidimos ponerle Costero también porque como participa Río Gallegos y no corresponde a la Zona Centro, si no es Zona Sur, como ellos también participan, el campeonato se llama Zona Centro Costero y bueno, participan las localidades de Piedra Buena, San Julián, Gregores y Río Gallegos. Bien, ¿este domingo nos decías? Sí, este domingo se da inicio al campeonato. Nosotros hacemos la apertura del mismo ya que es el aniversario de nuestro pueblo y bueno, nos vino como anillo al dedo, digamos, para darle el inicio. Igual nosotros todos los años hacemos la carrera de aniversario, pero bueno, en este caso se juntan las dos, las dos, sería la fecha, ¿no? Para hacer el aniversario también del campeonato Zona Centro Costero. Claro, ¿cuántos ciclistas esperan recibir entonces más o menos? Hoy, ayer a las 12 de la noche cerró la inscripción porque por un tema del seguro que nosotros tenemos que asegurar a todos los ciclistas, así que cerramos previamente la inscripción y contamos, bueno, la plataforma porque se inscriben por una plataforma online con todo 90 corredores de toda la provincia. ¿Y eso de qué? ¿De distintas categorías? Sí, distintas categorías. Participan la categoría Master Elite, Master A, B, C y D, eso de cada uno en su género y también de los juveniles, que es una categoría que es de 12 a 16 años. Bien, bueno, ¿cómo tienen ustedes diseñado el circuito? ¿De cuánto es el circuito que recorren ahí? El circuito es, van a haber dos circuitos, el de los promocionales de 25 kilómetros y ahí van a, ese recorrido lo van a hacer los promocionales, que son los que recién se inician en la actividad y también lo van a hacer los máster de hombres, que es la categoría más, de más años del género y las mujeres Master C y D también van a hacer ese recorrido. Y bueno, las otras categorías van a hacer el recorrido de 35 kilómetros, que es mucho más exigente y es más largo, el de promocionales tiene 25 kilómetros. ¿El circuito con dificultades o son, cómo es contar un circuito? La verdad que sí, que tiene su dificultad, tiene varias subidas que son largas y después tiene un descenso que es muy técnico, que bueno, que toda la gente allá de Gregor y de acá de las localidades cercanas lo conocen porque nosotros el año pasado hicimos el campeonato en homenaje a Carcacha Muñoz y bueno, anduvimos, usamos esos circuitos ya, así que la gente lo conoce, así que no se van a sorprender con nada nuevo, digamos. Claro. Renzo, contanos para este inicio de campeonato, digamos, en cuanto a los inscriptos, ¿han notado que es gente que ya está siempre vinculada al ciclismo o gente que se está sumando también? Como el año pasado se inició mucha gente, fue después que terminó la pandemia, la gente se inició mucho con el ciclismo y agarró la bicicleta, teníamos muchísimos promocionales, que son los que recién se inician y como la regla está establecida de que vos tenés un año para ser promocional y al otro año cuando participes de alguna competencia tenés que pasar a la categoría que te corresponda o ser elite, porque eso cabe destacar que los elite, como bien dice la categoría, son, digamos, puede ser de cualquier edad, porque no importa si tenés 50 años y vas en la punta, no te lo impide que compitas en la elite. Después las máster sí están divididas en categoría por edad, por una cuestión de que sea más parejo para competir entre una persona, no sé, de 45 años a una de 30, pero bueno, con respecto a lo que me decías, no tuvimos muchos nuevos promocionales por ese motivo, porque los promocionales que se habían iniciado el año pasado ya pasaron cada uno a su categoría. Bien, bueno, esperemos que sea una linda jornada ciclística con el inicio del campeonato y que, bueno, se pueda desarrollar normalmente. ¿Cómo están previstos los horarios? ¿Cómo está prevista la jornada? La largada es a las 13 en el gimnasio municipal, pero bueno, hay que estar antes porque la gente que es de afuera tiene que venir a la entrega del número. Anotados ya están, acreditados ya están, pero nosotros tenemos que hacer entrega del número. Tienen que firmar el deslinde de responsabilidad también, aunque estén asegurados. Y la idea es que estén previamente o una o dos horas antes, si se puede. Así que, de temprano vamos a estar en el gimnasio. La largada es en el gimnasio municipal y, bueno, a las 13 horas. Y, bueno, eso sería todo. La segunda fecha es en Gregores. Toca en Gobernador Gregores allá. Así que ahí seguramente van a tener que estar hablando con Guerrero, que él es el referente del ciclismo allá. Aquí en Gregores. Bien. Renzo, ¿y ya tienen un cronograma establecido para todo el campeonato? Sí. En este momento no recuerdo bien las fechas, pero sí te puedo decir el orden de cómo irían. La primera fecha es Piedra Buena, segunda fecha Gobernador Gregores, tercera fecha en Puerto San Julián, cuarta fecha Puerto Santa Cruz, que me había olvidado que también Santa Cruz participa. No, al revés. La última fecha en Santa Cruz y la anteúltima en Río Gallego. Así es. Bien, ya está establecido entonces el calendario para todo el campeonato. Sí, ya está establecido y ya nos hemos puesto de acuerdo entre todos los pueblos para poder hacer este campeonato porque anteriormente se hacía un patagónico. que estaba muy lindo, que el calendario ocupaba todo el año, pero bueno, quedan muy alejadas las localidades. Entonces, entre todos acá, la gente del ciclismo de la zona centro se pensó hacer un campeonato para que todos tengan la accesibilidad de ir, ¿no? Entonces, acá de los pueblos cercanos estamos a una hora máximo en auto y bueno, se abaratan mucho los costos, ¿no? Claro. Renzo, ustedes en Comandante Luis Piedra Buena tienen una comisión especialmente dedicada a trabajar con esta disciplina deportiva. Sí, nosotros... Bueno, esto viene hace varios años, ya debe ser hace 10 años fácil. Con la comisión que integro yo, nos tocó asumir hace un año y medio, así que en este año estaríamos cumpliendo nuestro mandato porque en el estatuto dice que cada dos años se tiene que modificar. Así que, bueno, lo bueno que quedó esto armado, este campeonato, para la siguiente comisión que venga se siga realizando, ¿no? Bueno, Renzo, gracias por estos minutos, por contarnos las novedades, cómo se están preparando entonces para el inicio de este campeonato, el próximo domingo. Mucha suerte para la actividad y estamos a disposición para informar, para contar cómo avanza el ciclismo de la zona centro, aunque también en este campeonato está incluido Río Gallegos. Bueno, muchas gracias y, bueno, un saludo a toda la comunidad y a todos los ciclistas de Gobernador Gregorio. Que se estarán preparando ya para el domingo. Gracias. Sí, mucha gente. Que tengan un buen día. Renzo Baleta, desde Comandante Luis Piedra Buena, entonces es el presidente de la comisión de mountain bike de esa localidad que están trabajando para el inicio del campeonato que será este domingo.